Un joven identificado como Eric Delgado de 19 años de edad se encuentra estable en cuidados especiales del área de emergencia del hospital Escalante Pradilla en Pérez Teledón, luego de que la noche de este jueves fuera mordido por una terciopelo. Su padre contó a ese en sus noticias cómo ocurrieron los hechos. Preocupante, ayer al ser las siete y media de la noche más o menos, él escuchó un poco inquietos los perros y salió a ver. En lo que él sale a ver, prende luces y todo, había una serpiente terciopelo arrollada junto a la puerta, entonces no tuvo tiempo de reacción. Mordiéndolo cerca de la espinilla, como entre el tobillo y la rodilla más o menos. Obviamente hubo que salir rápido para el hospital, tuvimos que traer la culera para que vieran qué tipo de culera le identificaran. Le agradezco mucho a los enfermeros y a los doctores, estuvieron muy atentos y muy al tanto de la reacción del muchacho. Ya ahorita le está bien, ya le está estable, pero obviamente tiene que llevar un proceso porque tienen que controlar lo que es el veneno y obviamente con los medicamentos. Ellos son vecinos de Pedregoso y resaltó la atención inmediata que le dieron a su hijo. Obviamente todo el protocolo que llevan los doctores y los enfermeros, le van a poner suelo antiofílico, que es el que usa para eso. Presenta una reacción al suero, entonces tiende a bajarse la presión, tiende a quedarse sin aire. Entonces obviamente los médicos empiezan a ponerle más atención a eso, pero para uno como padre y sentirse en una situación de esas es complicado. Es complicado y hay que saber controlarse porque tampoco puede estar uno en alarmarse, o mucho menos salirse de lo que está pasando en ese momento. Pero la parte más difícil en realidad fue esa, la reacción que tuvo al suero. Puede ser muchas veces también por el tipo de lo que trae el suero, pero le ayudó mucho, porque la reacción sí le afectó bastante en cuanto a lo que fue después de que llegó aquí. Durante esta semana ya se atendieron tres casos por mordeduras de serpientes, este joven generaleño y dos más que fueron referidos de otros centros médicos de la zona sur, entre ellos un niño de unos cuatro años de edad. Esto porque el hospital cuenta con los especialistas y medicamentos necesarios para la atención. Anualmente recibimos gran cantidad de pacientes mordidos por serpiente y nuestro hospital y nuestro servicio de emergencias tiene un personal totalmente capacitado con todos los insumos y con todos los medicamentos apropiados para tratar este tipo de accidentes. ¿Ayer solo ingresaron tres personas? Sí, en esta semana hemos tenido el ingreso de tres, no todos son pacientes directamente de Pérez Celedón, algunos nos fueron referidos de otros hospitales de la zona sur. Nosotros por tener la facilidad de tener cirujanos, ortopedistas y más especialistas, nos refieren también del sur los pacientes con accidentes físicos que se vuelven más complicados o que son más críticos. La mordedura de serpientes se atiende con frecuencia en el centro médico debido a que vivimos en un cantón con muchas zonas boscosas. Como buen área agrícola que es, tenemos la experiencia constante de que muchos pacientes sean trabajadores o no trabajadores son mordidos por serpientes. En el país tenemos tres grandes familias de serpientes que producen envenenamientos. La serpiente de agua que afortunadamente no hay registros de accidentes de serpientes de agua al año, en los últimos 30 años han habido tres casos en todo el país. Las que son de la familia Coral, que esas sí tenemos en la zona sur y las que son de la familia Viperidade, que son las que más comúnmente atacan a los usuarios, que dentro de toda la terciopero es la que se lleva todos los honores. El joven se mantendrá hospitalizado durante varios días. El joven se mantendrá hospitalizado durante varios días.